En la pista, lote número 22, son 10 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 3.540 kilos, peso promedio para cada una es de 354 kilos, procedentes de Puerto Nare, en la base, es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 12.44 de la tarde, lote número 22, novillas que vienen viajadas, 2 horas caminando para llegar a los corrales.